John Wick 5, que obviamente estará protagonizada por Kenny Rives, la noticia llega luego de que el rodaje de la cuarta entrega se suspenda por la pandemia del coronavirus. En su última entrega en 2019, John Wick para Bellium, pudimos ver que nuestro protagonista era buscado por asesinos de todo el mundo, ya que ofrecían 14 millones por su cabeza. A finales de 2019 se confirmó la cuarta entrega de John Wick, con una fecha estimada de estreno para mayo del 2021. Sin embargo, a causa de la pandemia del coronavirus, su rodaje tuvo que ser suspendido y en las últimas horas confesaron que las grabaciones comenzarán el próximo año, ya que Kenny Rives actualmente retomó el rodaje de Matrix 4. Por esto se puede esperar que John Wick 4 llegue a la pantalla, con suerte, a fines de 2021 o principios de 2022. Pero la mala noticia llegó acompañada de una muy buena. La productora confirmó que al mismo tiempo que graben esta nueva entrega, también rodarán John Wick 5, aunque su fecha de estreno todavía es un misterio.